Muchas veces nos preguntamos cuándo y cómo conoceremos la persona correcta, que nos llene y nos dé felicidad. Algunos nos apresuramos y creemos haber encontrado el amor, pero con el pasar del tiempo te das cuenta de que no era así, sino más bien que por culpa de la prisa no viste a la persona que llegó a tu vida y eso que te gustó fue momentáneo, se fue. Para mí la persona correcta no es la que tiene más virtudes, ni la más bonita, ni mucho menos la más inteligente. La verdad es algo que no se puede describir, algo que a pesar de sus defectos lo sientes y no tienes duda de darle todo lo que tú tienes, pero, hey, vamos a calmarnos, no todo lo que brilla es oro. Así que tómate la molestia de conocer la persona, sus gustos, sus fobias, sus miedos y sueños. Después de un tiempo de conocerlo un poco, haz una balanza, pregúntate si quieres eso para tu vida realmente. Pregúntate, pregúntate si esta persona será la correcta, aunque si lo piensan bien siempre habrán cosas que te harán dudar. Yo creo que antes de idealizar una pareja, debemos ser nosotros eso que buscan los demás. Y créeme, te equivocarás y sufrirás mucho, porque la vida está llena de aciertos y de errores. Para ganar hay que perder, y no te desesperes. El tiempo de Dios es perfecto, y si no ha llegado, es porque seguro en estos momentos Dios la está formando para ti. Para cada loco hay una loca, para cada flor hay una abeja, y para cada hombre hay una mujer. ¡Gracias!